Muy buenas noches amigos a todos, bienvenidos a un día más de información de Tudatero KJ Hoy vamos con la información del día 5 de noviembre Bueno, empezamos con los resultados de ayer Ayer les di PSG, ambos anotan, se pegó, primer logro Y estamos ligando ahorita para la noche, se los di, que era la hembra, ese va a defender la hembra de hoy De la Copa Sudamericana, River Plate, a doble oportunidad Ahí nos hoy invicto, ok, este pendiente, pendiente Esta semana vamos aquí en los regalos con todos Hoy ya pegamos el primero Para mañana les dije, si pasamos los 45 me gusta, les iba a regalar un parlecito de 4 logros de la Europa League Así que pendiente, tomen nota, hoy estamos grabando rápido porque tenemos muchas actividades ahorita para la noche Para la Europa League, mañana, los 4 logros que les prometí para hoy, que se ganaron Son, Benfica, ambos anotan El Pauca contra el PSV, en el PSV yo estoy viendo que hay demasiadas bajas ahorita por la enfermedad del COVID Y de hecho dos hay que me parecen clave en ese juego Por eso en ese juego yo me voy a arriesgar con el Pauca la doble oportunidad también, ok Entonces, Benfica, ambos anotan Pauca, doble oportunidad El Lilet El Lilet de Francia, vamos a jugar la alta en 2.5 Y el Bon Joi No, pero el John Boy A ganar Vamos a retenerlo con ese Bon Joi A ganar, ese John Boy A ganar, ese John Boy ¿Se acuerdan que lo jugamos la semana pasada con todos? Y nos sacó en el último minuto Estamos jugándolo a ganar como hembra Yo creo que hoy sí Hoy es el día de ganar, ok Entonces vamos con el John Boy A ganar Entonces, queda así el parley de los cuatro logros de regalo de la Europa League Benfica, ambos anotan Pauca Doble oportunidad Lilet la alta Y el John Boy a ganar, ok muchachos Vamos con todo, pues Nos vemos mañana, mañana tranquilo que hay mucha información Ellos pendientes Mucha información y un concurso por mañana Tres días de información del plan 100% fija, ok